¿Por qué creen que el tango gusta tanto en el mundo? Y yo pienso que por su música, por su poesía, por el abrazo. Pienso que el tango no necesitas hablar, simplemente te abrazas con cualquier persona de otro país sin saber hablar, pero te comunicas abrazándote. Y te entendés. ¿Cómo fue su llegada al tango? Vemos desde el inicio hasta acá. Bueno, te cuento. Te tendría que contar de mi nacimiento, ¿no? Mi familia es de tango. Mi papá canta tango, mi mamá es actriz, mi hermana canta tango, mi prima canta tango, digamos. Yo nací en tango. Entonces es difícil decir desde cuándo. Casi que lo tengo como Carla, Natalia, tango, Rosy, una cosa así. No sé cómo decírtelo. Con razón. Entonces la patrona te dijo, hoy ganamos. O sea, esto es un matriarcado. Es lo que dice la patrona y se acabó. La tipa dijo, oigan, sí, mi amor. Exacto. Perfecto. El hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. ¿Cómo creen que se ve el tango en el mundo? Yo creo que se ve muy bien. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar afuera y ver que hay tango en todas partes. Es impresionante. Hasta en el lugar más chiquito que vos te imagines hay una milonguita con seis personas, pero el tango está. Es increíble. El tango es magnífico. Es grande. Es admirable eso y yo lo valoro mucho y le doy mucha importancia a eso. Me da mucha felicidad que nuestra cultura esté en todo el mundo y la gente quiera aprenderlo. Se interese, baile, se conecten, se abracen. A pesar de todas las culturas diferentes que hay, ¿no? Porque explicarle a alguien que en su cultura no está el abrazarse. Tenés que abrazar y confiar. Entregar. Es más, hay lugares donde no existe el verbo entregar. Entonces vos no sabés cómo explicar en ese idioma que la palabra es entrega, es confianza. Y eso es lo más difícil, que nosotros tenemos esa calidez en América Latina, ¿no? Diría, no solo en Argentina. De abrazarse, de tocarse, sentirse, olerse. Como una manifestación de cariño, ¿no? Son los campeones del mundo. ¿Y ahora qué sigue? Igual la vida, me imagino, ¿no? Y esperar ahora que nos caiga la ficha. Va a seguir igual. Va a seguir igual, con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo. Hacemos esto con todo el amor. El tango ya está en nuestra vida, día y noche. Vivimos juntos. Nos vamos a levantar como... No, pero escúchame una cosa. ¿Cómo van a salir campeones del mundo? Dicen, no, va a salir igual, todo. Pero están locos ustedes, 15 años, 25, estamos todos locos. Escuchame una cosa, ¿no? No, que explote la vida, que explote el mundo, hay carajos. Va a ser igual en cuanto a lo que uno hace por el tango, ¿no? No, más todavía. Y no va a cambiar el amor que le tenemos. Y quiero decir, no es que, bueno, ya está, ganamos el mundial, dejamos acá. No, vamos, vamos, vamos. Y en ese sentido va a ser igual. Obvio que me estalló de la felicidad. Ahora sí, ahora sí, viva Argentina, viva el tango. No caía, ¿me escuchaste? Viva el tango, carajo. Ya estamos, muchísimas gracias. 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 Gracias.